A Medellín llegaron las cenizas del presentador Jotamario Valencia, donde familiares y amigos le dieron el último adiós con una eucaristía en la iglesia San José del Poblado. En un cofre morado, en manos de su esposa y rodeado por sus hijos, reposaron las cenizas de Jotamario Valencia en Medellín, la ciudad que lo vio crecer y que le dio el último adiós. En un ambiente solemne y acompañado de música gregoriana, se hicieron escuchar las voces de agradecimiento por la vida del presentador, que estuvo llena de alegría y amor para sus seres queridos. Su genialidad, sumamente justo, ayudando sin juzgar. El mejor padre, el mejor esposo, exesposo y amigo hasta el día de hoy fue él. Es gracias por haber sido el padre de mis hijos. Con nostalgia, sus amigos cercanos lo recordaron y compartieron sus experiencias al lado del presentador. Él era un gran crítico, me enseñó mucho y sin conocernos frente a frente, pues me llamaba hasta que un día me propuso que me fuera a trabajar con él a dominguísimo. De sentir que Jotica vino a cumplir una misión de amor en nuestra ciudad, en toda Colombia, él siempre dijo que el valor de la vida lo buscaba cada uno. Las cenizas de Jotamario Valencia se quedarán en Medellín, donde reside su familia. Las cenizas de Jotamario Valencia se quedarán en Medellín, donde reside su familia.